hola chicos que tal pues en este video tutorial pues vamos a resolver un ejercicio que me ha propuesto que me han propuesto hacer en el curso ya en la recta final entonces entonces el ejercicio que proponen es la fecha es la hora instalar nuevos dispositivos de hardware que lo puede hacer un usuario con derechos limitados entonces los usuarios limitados entre otras limitaciones no pueden acceder al administrador de dispositivos ni cambiar la fecha y la hora entonces si creamos un usuario un segundo a ver vale también hay entre sus parios no 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 Gracias. A ver que le pongo... Vale. Gracias. 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 Vale, entonces, como veréis, como veréis desde este usuario, no sé, podría cambiar la fecha y la hora, la fecha y la hora. Pero, a ver, un segundo. Gracias. 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 Entonces, al cambiarlo, veremos que nos deniega el acceso. Entonces, hay una forma de permitir a un usuario en concreto poder cambiar la fecha y la hora si queremos. Entonces, esta opción se tiene que hacer desde administrador. Entonces, desde un usuario administrador. Entonces, cerramos este. Entonces, ¿sí? Ok. Gracias. 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 Para activar estas dos opciones solamente para este usuario, pues hay que hacer lo siguiente. Esto se aplica también en los sistemas operativos de Windows de servidor a partir de Server 2008 sin ERR2. Entonces, nos vamos a Inicio, Herramientas Administrativas y Directiva de Seguridad Local. Ahora, Directivas Locales. Asignación de Derecho del Usuario. Y aquí, Cambiar la hora del sistema, doble clic aquí. Agregar usuario. Y teclaremos el usuario desde el cual queramos hacer que pueda cambiar la fecha y la hora. Ahora, en este caso... En Windows 11 también es el mismo procedimiento. No ha cambiado mucho. Vamos a Aplicar, Aceptar otra parte de la fecha y la hora, que es la zona horaria. Le damos doble clic y la misma operación. Y nos pedía que también pudiese el tema de los drivers también. Esta opción está aquí. Depende de la fecha y la orden del residente se aplica. Y nos pedía que también pudiese el 據atronom. Y nos pedía que el Madrid se aplica. De lo que nos pedía que nunca, no me apie la fecha, pero... Y nos pedía que la fecha. De lo que tenemos que tener una hora de la fecha y la fecha y la fecha. Y nos pedía que la fecha mediante lo que nos pedía. A ver, vale Ah, y había otra opción que me pedían Que era Vale, a ver Estas tres opciones, la primera es evidente Restringe el expulsar los dispositivos USB Vale, lo de los disquetes A partir de Windows 10 Los drivers de las disqueteras USB no están incluidos en Windows 10 Hay que instalar el driver manualmente Y esto es lo que me pedían Restringir el acceso a los lectores de CD-ROM Si, todavía la usamos Algunas distros Linux también permiten Siguen permitiendo la instalación por discos ópticos Por ejemplo Con Pedro A ver Gracias, señor presidente Gracias, señor presidente Gracias. 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 Y vamos a ver sin, 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 sin. Que ha tenido efecto. igual es un segundo igual es un segundo igual es un segundo igual es un segundo el cambio de la fecha y la hora desde la app de configuración con la directiva establecida no se efectúa desde configuración debe de ser un bug un bug un bug un bug del windows 10 que por alguna razón que por alguna razón las opciones de cambio de la fecha y la hora no se muestran tengo que ver si en windows 11 que a ver que las máquinas virtuales las tengo aquí el anillo rápido el anillo lento a ver este es el anillo rápido enterprise el anillo lento del pro anillo anillo rápido del pro pro y pro pro estable entonces en este tengo que ver si si este este bug todavía 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 está está presente el app de configuración de configuración entonces entonces para para cambiar la fecha a la hora desde con la directiva ya establecida nos vamos a inicio sistema de windows panel de control reloj reloj y región configurar la hora y la fecha y cambiar la fecha la fecha a la hora entonces como comprobaremos el aviso del control de cuentas ha desaparecido y ya nos permite cambiar la fecha a la hora entonces el otro para para gestionar temas de de drivers eso si es en configuración en sistema en sistema en acerca de administrador de dispositivos 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 Y aquí, y bueno, lo de, lo de, lo de los rayos, eso sí, sí que no, me, me sería complicado hacerlo ya que estamos en, ya que estoy en, 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 en máquina virtual, y, y probaré, probaré lo de CD-ROM, a ver, por ejemplo, esta copia del XP, del Office XP, y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y Ah, por cierto, hablando de Office, según del 2003 para abajo no es compatible con Windows 10. Solo funciona haciendo una máquina virtual. Gracias. 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 Como os he contado en un vídeo anterior, esto de negar los permisos a ciertas áreas del sistema, solamente tendría sentido en entornos empresarial. Entonces, esta… Como veis, si se inicia sesión… Se podrá acceder al… al interior del disco óptico, si tuviéramos una grabadora de DVDs externa. I olmuyé la nación de los indicadores… Autónoma de perdonaciones y des unexpectedly επι pon auxílioa layear. Ah, una cosa, también me habían pedido en el ejercicio que activase el log, todo esto se hace desde directiva de auditoría, entonces, por ejemplo, inicio de sesión, de sesión de cuenta, y de sistema. A ver, vale. Entonces, cambio sesión a este. Ok. Gracias. 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 si ya no se siente este no se siente este vale un segundo y todos los inicios de de sesión se ahoritan desde el inicio herramientas administrativas visor de eventos y en seguridad y en seguridad y y y y Gracias. 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 Y nada, y nada. Este sería, pues, el ejercicio, el, 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 el ejercicio. Bueno, ya sabéis que podéis suscribiros, activar la campanita y un comentario sin tener alguna duda. Venga chicos, un saludo y nos vemos en otro videotutorial.